Timbero Que me quiten las velas Que me quiten las velas Timbero Bongocero Timbero Ya llegó la hora De sonar los cueros De sonar sabroso Ay el guaguaco Ochun Ochun mamá ochun Timbero ¿Y qué es lo que quiere el negro? Timbero Arrollando el bongo Arrollando Arrollando el bongo Arrollando Arrollando el bongo Arrollando Arrollando el bongo Arrollando Arrollando el bombón Arrollando el bombón Arrollando Arrollando el bombón Arrollando En Venezuela también hay flama ¡Brava! ¡Brava! Arrollando el bongón Arrollando Arrollando el bongón Arrollando Arrollando el bongón